bien damos gracias a dios otro día más aquí estamos viendo el proceso como subimos la teja para el techo para ya instalarla ahí arriba el proceso aquí les estamos enseñando saludos que dios me los bendiga ya pasó y anda llama osma con el permiso de él lo andamos grabando